En nuestro episodio número 128 les alertamos sobre el rayo madurizador que amenaza el libre uso de las redes sociales en Venezuela. Luego vamos a escuchar cómo el agua llega desde las nubes hasta las casas en el barrio Unión gracias al proyecto Lata de Agua. Y por último les contamos cómo jugar al desgaste es otra estocada del oficialismo a las universidades. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales runrunes, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos al episodio número 128 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Luis Miquilena desde este lado como todas las semanas dándoles la bienvenida siempre un placer acompañarles y traerles este condensado de información semana tras semana. Entramos en la semana 73 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo que es de cuarentena flexible de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en Venezuela son las siguientes. 308.452 personas contagiadas, 293.672 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos 3.637 fallecidos. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario se emiten por parte de los voceros del régimen madurista. Y esta semana vamos a comenzar con nuestros amigos de runrun.es y el rayo madurizador amenaza con arreciar contra las redes sociales. Así se titula este trabajo. Fíjense ustedes, Nicolás Maduro pidió a la Asamblea Nacional Chavista emitir estrictas regulaciones sobre las redes sociales en el país. En Twitter amenazan aquí en Venezuela constantemente y Twitter no dice nada. Promueven el odio por razones de ideología, de raza, de credo. No dio de carácter neofascista y no pasa nada. Ahí lo vamos a permitir toda la vida. Esto se va a permitir toda la vida. Que vengan pues, que hagan con nosotros lo que les da la gana. Hacemos tremendo esfuerzo en la educación, en la cultura, una inversión gigantesca para perder la batalla después por las redes sociales. Pongamos orden en esto, Jorge. En un estudio efectuado en marzo de este año, la ONG Freedom House ubicó a Venezuela entre los países menos libres del mundo. La periodista Andrea González con los detalles. Durante una transmisión del programa con el mazo dando, Nicolás Maduro pidió a la Asamblea Nacional Oficialista aplicar regulaciones bien estrictas a las redes sociales. Luego que la cuenta de Twitter de dicho programa, el cual es conducido por Diosdado Cabello, fuera suspendida por incumplir las reglas de esta red social. Según Maduro, en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión entran regulaciones para que estas empresas como Twitter, que a su juicio abusan de los pueblos, tengan que cumplirlas. A juicio del oficialista, en el mundo existen regulaciones en las redes sociales que son mucho más severas que las que pretenden aplicar en el país. De acuerdo con Andrés Aspurua, director de B Inteligente, a la administración de Nicolás Maduro se le hace muy difícil presionar empresas como Twitter o Facebook para operar bajo leyes venezolanas porque éstas están sujetas a las normas de países donde sí están establecidas. Además, Aspurua advirtió que este tipo de acciones representan un riesgo y que no se puede aceptar ninguna regulación que vulnere los derechos de libertad, expresión, información, asociación ni la privacidad de los usuarios. Bienvenida nuevamente, Andrea. Cuéntame, ¿Maduro o alguno de sus voceros ha asomado la forma de instrumentalizar un eventual control a las redes sociales? Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia del 3 en 1. Fíjate, sí. En noviembre del año 2017, Maduro afirmó que dueños de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter lo tienen supuestamente vetado. Además, dijo que el 80% de los venezolanos tienen al menos una red social de éstas y en ese momento asomó la posibilidad de regular las redes sociales, aunque no trascendió. Sin embargo, para este año, en el mes de marzo, Freddy Ñáñez, quien es ministro de Comunicación de la Administración de Nicolás Maduro, dijo que presentaría una propuesta a la Asamblea Nacional Oficialista para regular las redes sociales. ¿Y qué personajes del gobierno han sido blancos de sanciones por parte de compañías como Facebook o Twitter? Muchos personajes de la Administración Oficialista han sido blancos de sanciones en diversas redes sociales. Uno de los casos más recientes y más sonados fue del propio Nicolás Maduro cuando en el mes de marzo de este 2021, Facebook le suspendió su cuenta por publicar información falsa sobre el coronavirus. Dicha sanción se dio porque Maduro publicó un video donde estaba promocionando el Carbativir. Recordemos que este es un fármaco que no tiene basamento científico contra esta enfermedad, pero que el oficialismo ha defendido en múltiples ocasiones. Esto fue motivo para disparar la molestia de Maduro. Y ahora, el caso más reciente fue la suspensión de la cuenta de Con el Mazo Dando, con el cual se creó una tendencia y se creó un hashtag para defender la cuenta del programa oficialista, que bueno, como ya mencioné, es conducido por Diosdado Cabello. Muchísimas gracias, Andrea. Continuamos con nuestros amigos de El Pitazo y el proyecto Lata de Agua, de la nube a la casa de 1.700 vecinos de Petare. El arquitecto Laurencio Sánchez se dio una manera de emplear el agua de la lluvia y conducirla a través de tuberías para beneficiar a los residentes del barrio Unión. De acuerdo al Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, 44,2% de las personas en dos estados del país se ven obligados a almacenar agua. La periodista Génesis Carrero Soto nos comenta más sobre esta iniciativa. Se trata de una comunidad ubicada en el barrio San Blas, en Petare, donde hace más de cinco años que no brotaba el agua por las tuberías y llegó el proyecto Lata de Agua para cambiarlo todo. Este proyecto ofreció la posibilidad de que dos escuelas y un consultorio médico de la zona tuvieran este recurso gracias a un impulso ecoamigable que era reutilizar el agua de la lluvia. La idea pertenece al arquitecto Laurencio Sánchez, un hombre que está convencido del diseño sustentable y de bajo impacto ambiental. Él se alió con la Fundación Ray y Luz, que está dedicada a asistir a niños en zonas vulnerables y pues crearon este proyecto. Actualmente, como tú lo dijiste, Venezuela se ha convertido en un depósito gigante de agua. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos refiere que encuestados de 12 ciudades del país deben almacenar agua por la deficiencia del suministro y 9.1 personas de las que ellos encuestan para sus estudios obtienen el agua a través de la lluvia. Y es en este contexto en el que viven los vecinos de Barrio Nuevo, donde la lluvia termina siendo una bendición porque la poca agua que llega a la comunidad alcanza para surtir las casas que están al ras de la calle. Al resto, les toca subir los baldes al cerro o improvisar canales en sus casas en los techos de zinc para poder recoger el agua de la lluvia. Por eso, cuando se inició el trabajo en septiembre de 2020, quienes comparten las instalaciones del Centro de Educación Inicial, el preescolar Fermín Toro y de la Escuela Básica Nacional Pedro Felipe Camejo, sumaron a la comunidad que trabajó convencida de que esto podía ayudar incluso para el proyecto, sumaron al Consejo Comunal, al gobierno del Estado Miranda y al Distrito Sanitario 9 de la región. Porque el agua también iba a ayudar al Ambulatorio Las Casitas, que es un ambulatorio popular que funciona en la zona. Desde entonces, pues, lograron trabajar y Lata de Agua, en un proceso que tiene cinco etapas de filtrado, logra optimizar el agua para al menos 85% de los usos naturales que le dan los seres humanos al agua. Actualmente trabajan también en instalar filtros para que esta agua se pueda potabilizar y pueda ser consumible. Hola, Génesis, ¿qué tal te va? Qué interesante este proyecto. Cuéntame algo, ¿quién financió el mismo? Este proyecto concursó en un programa de proyectos innovadores de la sociedad civil y coaliciones de actores del año 2020, que es apalancado por la Embajada de Francia. Se trata de un concurso en el que participaron al menos 300 proyectos y Lata de Agua resultó ganadora para poder materializar su idea. Ellos eligieron esta zona, Barrio Nuevo, porque se trataba de una comunidad con esta característica de tener cinco años al menos sin agua y que tenía esta escuela con el espacio preciso que se necesitaba para poder implementar el proyecto. La Embajada de Francia fue entonces quien apalancó este proyecto y prestó, ofreció los recursos para que hoy sea una realidad. ¿Y cuánto tiempo se tardaron en hacer esto que pasara de un sueño ser una realidad? Luego de ganar ese concurso, el proyecto arrancó en septiembre de 2020, cuando comenzaron los trabajos apoyados por toda la comunidad, por sociedad civil, por obreros contratados y todas las personas que trabajaban con el arquitecto Laurencio. Y bueno, nueve meses después, el 24 de junio de 2021, ya era un hecho que había agua en estos espacios, ya brotaba el agua por las bateas que se hicieron para que los niños se lavaran las manos en las escuelas y se adaptaron. Ahora creo que más de 450 niños beneficiados y al menos 1.200 personas de esta comunidad petareña que hacen uso del ambulatorio y pues que son representantes de la escuela, hacen vida activa en la escuela, pueden hacer uso de esta agua que incluso a veces se apoya a la comunidad que no tiene agua, pueden ir a buscar agua al sitio. Muchísimas gracias, Genesis. Hasta una futura oportunidad. Y vamos a finalizar nuestro episodio del día de hoy visitando a nuestros amigos de Talcual y el reportaje de Jugar al Desgaste, otra estocada oficial a las universidades. Además de la asfixia económica, el gobierno ha impedido escoger nuevas autoridades en las máximas casas de estudio. El fallecido rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchar, denunció en reiteradas oportunidades la situación por la que atraviesan las universidades del país. Esta es la peor crisis que ha vivido la universidad en los 49 años que tiene de fundada. Esta es una crisis que no se debe a acciones de la universidad. Es una crisis que ha sido inducida por el gobierno nacional, deliberadamente inducida. El gobierno nacional como administrador del Estado está obligado a cumplir el artículo 103 de la Constitución Nacional. Y el artículo 103 dice que la enseñanza a todos los niveles de la educación, desde preescolar hasta la universitaria, el pregrado es gratuita. Pero ¿qué significa gratuidad de la enseñanza? Significa que se le deben dar las condiciones a los jóvenes que tienen pocos recursos para cumplir con su educación y cumplir todas las aspiraciones que ellos tienen para el futuro, para una vida mejor y para mejorar a Venezuela. La periodista Gabriela Rojas nos cuenta más. Lo que está ocurriendo en las universidades autónomas a propósito del fallecimiento del rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchar, ha dejado en evidencia una política muy silenciosa que parece ocasional, pero no lo es. Bastante corrosiva y dañina para las universidades. El hecho del desgaste oficial en la falta de renovación de autoridades en todas las escalas, no solamente en los cuatro cargos principales, sino lo que compete a cada uno de los decanatos y directivas de todas las universidades autónomas. Aproximadamente desde hace una década están paralizados los procesos de elecciones internas. Por lo tanto, hay un conflicto que se ha generado desde el TSJ entre la sala electoral y la sala constitucional y al no tener decisión sobre el tema, pues las universidades han quedado en un limbo jurídico en el cual es imposible renovar las autoridades, lo que ha generado una cantidad de debilidades institucionales que por supuesto responden a las necesidades y al cansancio de quienes ocupan estos cargos. Allí hay mudanzas, renuncias, el contexto migratorio, personas que sencillamente se dedican a otra cosa y en el caso de los rectores en las universidades, cuatro rectores, cuatro autoridades, tanto en la Universidad Simón Bolívar con la muerte del rector Planchar, son cuatro las autoridades que han fallecido ejerciendo el cargo. También está la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, su rector Francesco Leone murió en el año 2017 y también había fallecido ya previamente en 2015 la secretaria de la Universidad de Oriente y también el cargo de vicerectorado en la Universidad del Zulia. Cuatro autoridades principales han muerto durante esta década de espera en un limbo jurídico en el que se mantienen las universidades autónomas. Encantado de saludarte Gabriela, una pregunta, cuando se produce el fallecimiento de una autoridad universitaria como la de Enrique Planchar, ¿quién es el encargado de nombrar al sucesor o sucesora? Hola Luis, un gusto saludarte a ti y a la audiencia de 3 en 1. Este es un tema bastante complejo porque las universidades cada una establecen sus reglamentos que ante la ausencia de una de las autoridades debe convocarse de inmediato a elecciones. En vista de que esto no puede hacerse por todo el conflicto que se ha generado por el TSJ, pues lo que ha ocurrido es que se abrió una puerta bastante peligrosa, muy mal precedente, que ya ocurrió con el fallecimiento de estas otras tres autoridades, tanto de la UCLA como la Universidad de Oriente y la Universidad de Azulia. El Consejo Nacional de Universidades durante los Consejos Nacional de Universidades se está designando desde el Ministerio a las autoridades, no se convoca en las elecciones, por lo tanto en estas instancias desde el Ministerio se designa a dedo a una autoridad. Y la misma Universidad Simón Bolívar tiene este antecedente con el profesor Luis Holder, que fue designado a dedo durante un Consejo Nacional de Universidades sin el aval del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. Y precisamente es él, en el cargo de vicerector académico, quien debe asumir ahora el interinato de la rectoría. El rector ahora interino encargado es el profesor Luis Holder, según establece el reglamento, que viene de haber sido designado en un Consejo Nacional de Universidades sin que se convocaran las elecciones y sin que se respetara el aval del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. ¿Y desde cuándo no se producen elecciones en las universidades autónomas? En cada una de las universidades autónomas, iniciando con la Universidad Central de Venezuela, los rectores debieron haber entregado el cargo hace en promedio entre 7 y 8 años. Las últimas elecciones que se realizaron fueron en el año 2008, algunas a finales de 2007, otras en el 2008. En el caso de la Simón Bolívar, el rector Planchard fue uno de los últimos que asumió cargo después de los procesos electorales en el año 2009, cuando asumió el cargo como rector después de esas últimas elecciones que ocurrieron en la Universidad Simón Bolívar. A partir de allí, desde el 2011, pues nada, esta situación se detuvo, esto coincidió, esto responde a la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Educación, que entró en conflicto con la Ley de Universidades, promulgada en el año 2009, la primera, la LOE. Por lo tanto, el proceso electoral y la reglamentación que estipulaba la Ley Orgánica de Educación entraba en conflicto con lo que establecía la Ley de Universidades y de allá en adelante, pues el recurso que está en el TSJ no se ha movido. Por lo tanto, las universidades en promedio, sus rectores que debieron haber, sus autoridades debieron haber ocupado cuatro años en el cargo, pues ya están aproximadamente por encima de una década y aún siguen en el cargo y sin vislumbrarse la posibilidad de que haya renovación pronto. Muchísimas gracias, Gabriela. Señoras y señores, estimada audiencia, y con esto nosotros hemos llegado al final de este episodio de esta entrega número 128 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Si el contenido les pareció relevante, como siempre les pido, por favor, nos ayuden a llegar a muchísima más gente, compartan el enlace. Recuerden que es muy sencillo ubicar nuestro podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también nos puedes ver a través de la plataforma de videos YouTube. Nuestra invitación es a que se cuiden. Todavía el tema de la vacunación en Venezuela sigue siendo muy, pero muy lento y el riesgo de contagiarnos sigue siendo muy alta. Además, a eso hay que sumarle la variante Delta que ya está presente en el país. Si te puedes quedar en casa, hazlo y si debes salir, por favor, lleva doble tapabocas, gel antibacterial y alcohol y lávate las manos constantemente con agua y con jabón y evita tocar tu cara. Cuidarte es cuidar de los tuyos, evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Jean-Nally Firmin y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les acompaño una vez más Luis Miquilena, siempre un placer saludarles y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.